Hola, ¿qué tal? La depresión es más que tristeza. Causa síntomas profundos y duraderos y a menudo interfiere en las tareas cotidianas. Es el trastorno psiquiátrico más común y para tratarlo se suele recurrir a la psicoterapia combinada con antidepresivos. Hemos tratado este tema en este canal, ahondando en sus causas, los síntomas y las estrategias. Hoy nos centraremos en qué cabe esperar de un antidepresivo y, si ha llegado el momento de dejarlo, cómo hacerlo. En general, los antidepresivos aumentan el nivel de ciertas sustancias químicas en el cerebro, llamadas neurotransmisores. Esto, con el tiempo, ayuda a mejorar la comunicación entre las neuronas, lo que puede ayudar a sentirse mejor. Es posible que la mejoría tarde en notarse entre una y tres semanas tras empezar el tratamiento, pero también que haya que seguirlo durante seis o ocho semanas para conseguir todos los beneficios y sentirse mucho mejor. De hecho, parece que las personas que ven algún beneficio temprano, después de comenzar con un antidepresivo, son las que tienen más probabilidades de recuperarse por completo. En caso de dudas, si los efectos adversos resultan excesivos o, si no se nota mejoría en tres semanas, habrá que hablar con el médico. Hay muchos medicamentos para la depresión, así que es posible que haya que probar varios antes de encontrar el idóneo. Tomarlo durante al menos seis meses tras sentirse mejor puede prevenir una recaída. Si no es la primera vez que se está deprimido, es posible que el médico quiera mantener el tratamiento durante más tiempo. La mejor razón para dejar de tomarlo es porque se siente uno mejor y ambos, el médico y uno mismo, creen que se seguirá así, que es hora de dejarlo. Si se piensa en dejar de tomar el medicamento, es mejor hablar primero con el médico sobre cómo hacerlo de forma segura. La suspensión repentina puede causar problemas como síntomas parecidos a los de la gripe y mareos. La mejor razón para dejar de tomar un antidepresivo es que ya se siente uno mejor y que el médico y uno estén convencidos de que no se recaerá al dejarlo. Estos fármacos necesitan tiempo para hacer efecto. Es posible que haya que tomarlo de uno a tres semanas antes de empezar a sentirse uno mejor y de seis a ocho antes de sentirse mucho mejor. La mayoría de los efectos secundarios de los antidepresivos son más molestos que graves. A menudo pueden controlarse. O el médico puede recetar un medicamento diferente. Al menos la mitad de las personas que tienen depresión recaerán, pero si se sigue tomando el medicamento durante al menos seis meses tras sentirse mejor, se reducirán las probabilidades de recaída. Si se quiere dejar de tomar el medicamento, es mejor hablar primero con el médico para hacerlo de forma segura, poco a poco. La interrupción repentina de algunos antidepresivos puede provocar efectos secundarios como los síntomas gripales y mareos. Acudir a psicoterapia ayuda a muchas personas con depresión a sentirse mejor. En cualquier caso, es bueno recordar que la depresión no es algo de lo que haya que avergonzarse. Es un problema de salud, no un defecto de carácter. Nada más por hoy. Muchas gracias.